¡Papá! Pero qué bueno te ves así. Montas perfecto, amor. ¿Ah? ¿Qué quién dijo que no sabías montar? Yo creo que vamos a seguir haciendo más paseitos en caballo. No, muy bonitos los animales, pero de lejitos mejor. Qué va, te ves demasiado sexy. Hola. Hola, ¿cómo van? Bien, pues acá seguimos avanzando. Bueno, mira, las estoy llamando para que nos evitemos un problema más adelante. ¿Cuál? Es que es bueno que pongan el teléfono en vibrador. No vaya a ser que yo las llame justo cuando estén al lado del enemigo. Claro, tenés toda la razón. ¿Quiere que le pase a Catalina? No, no. No, no, mejor cuando pase algo ustedes me llaman, ¿listo? Bueno, listo, chao. ¿Qué dijo? Que pusiera el celular en vibrador y que iba a estar pendiente de nosotras. Vamos. Ay, que me beses. Vamos. Ve, ustedes no han visto a la novia del periodista así como celosa. Que sí, que a mí se me hace que esa señora está acomodada todo el tiempo. Sí, ella lo que está celosa de Catalina. Pues es natural. Ustedes no han visto a Daniel como está, como mira a Catalina. Cierto. ¿Qué? Pues a mí no me ha hecho cuidado ahí. Ninguna insinuación, ni un cambio de luces, ni nada. Ni yo tampoco a él. Ah, pues puede que usted no, pero a usted sí. Cata, a vos le gustas a Daniel. Ay, pues sí, sí, muy de malas. Porque el amor de mi vida es, y estoy segura que será, Hernán Darío.